Qué lindo arrancar el año, primer columna del año. Bienvenido profesor Juan Galvez, mi querido Juanmi, ¿cómo anda? Buen día. Bienvenido amigo. ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos este año. No, gracias a usted por la invitación otra vez. El columnista más nuevito y es el primero en venir este año. Arrancamos la semana pasada, pero nos estábamos acomodando. Sí. Así que bueno, ¿se te ve bien? Sí, gracias a Dios, bien. ¿Trabajaste todo el verano? Todo el verano. A full. A full y seguimos todavía a full. A mí me impresionó la cantidad de gente que hace ejercicio en el verano. A pesar del calor, digo, porque tuvimos temperaturas altísimas de 40 grados, 46, 50 de térmica. Y la gente igual. Cuando agarrás el hábito parece que no lo podés largar, no importa el calor. El tema a mí me pasó ahí en el entrenamiento, que la mayoría, yo decía, bueno, de las 14 horas, por ejemplo, por el calor no había nada. No había ni nadie, decía. No había ni nadie. Y el que más, justo le estaba diciendo a Elisa hoy, y el que más gente venía. ¿El más concurrido? Sí, del que más venía. El de las 15 por ahí bajaba un poquito, era un poco menos alumno. Pero después los demás horarios, sí, de las 16, por ejemplo, se seguía manteniendo. El clima, y además tenemos el clima ideal para hacer actividad al aire libre. Al aire libre, sí. Aprovechaste a full la playa también. Sí, no, ese le hice todo enero, hubo dos veces en el mes de enero que le hice playa y ahora en febrero también. Bien. Pasamos un día por ahí con Elisa y veíamos todo lo que, mirábamos desde el auto con el aire acondicionado, a cómo los chicos transpiraban ahí con Juan. Y no te quisimos molestar porque estabas dando clase, ¿no? Es clase. Lo que vos haces es un apoyo, ¿no? Claro. Un asesoramiento. Claro, sí. Ahí estamos viendo, mirá, cómo hacen ejercicio los chicos. Esta chica era como Elisa antes. Sí. Mirá lo bien que está ahora. Ya, Jessica, era muy flaquita y bueno, aumentó un poquito más ahora de masa muscular. Y te iba a preguntar eso, porque leí que había uno por ahí que iba para engordar. O sea, para generar, ya le digo engordar, pero era para generar masa muscular. Para aumentar un poco más de lo que es masa muscular. Ajá. Sí, bueno, justamente la chica que dijiste, la de rojo, Jessica, ella, por ejemplo, era muy delgada y se hizo unos trabajos, un seguimiento con ella para que puedan aumentar masa muscular. Y bueno, y logró. Pero ella ya está ya casi un año ya conmigo y aumentó masa muscular. O sea que no solo hacer ejercicios para bajar de peso, sino que además para aumentar tu masa muscular. Para aumentar masa muscular. Si sos muy delgadito. En cambio, me pasó eso en un momento. Era tan, tan, pero tan delgado que me fui y empecé a aumentar la masa muscular. Che, chicos, no me carguen. Yo también empecé a 50 kilos en algún momento. Cuando era bebé. Juan, ¿cumpliste un año ya con el entrenamiento funcional? Cumplí un año. Cumplimos ahora el 5 de febrero, cumplimos un año. Ah, hace nada. Hace nada. Y bueno, y gracias a Dios, con el año que cumplimos, tuvimos bastante alumnos. Así que eso es importante. Y te deja también la tranquilidad que algo venimos haciendo bien también. Exacto. ¿Tenés alumnos, alumnos, tenés amigos ahí desde el primer día hasta este primer año? Sí, tengo. Mirados. Sí, sí, entonces. Y después en el camino se ha ido sumando más gente. Claro, ahí fue con el boca a boca que se fueron sumando más gente. Pero sí, desde que arrancaron hasta hoy, tengo por lo menos una base de 40 alumnos por ahí que siguen viniendo. Bien ahí. ¿Los lunas siguen? Los lunas siguen. Bueno, hay uno que se nos fue de vacaciones. Ahora se borró. Anda corriendo por otro lado ahora. Anda corriendo. Escuchaba, vi uno con el paracaídas atrás. Ah, sí. ¿Para qué es eso? Es el trabajo de potencia de pierna, se llama. Ah, ¿te genera más fuerza? Más fuerza. Mirados. Todo lo que sea fuerza de pierna, potencia, resistencia. Tengo ganas de ir a correr con el paracaídas atrás. Está bueno eso. Está lindo. Escuchaba, el correr en la arena. Veo ahí muchas actividades en la arena. ¿Qué te genera eso? Genera lo que es mucha resistencia y mucho trabajo de fuerza. Ahí va el del paracaídas. Mirá. Mirá vos. Claro, te hace más fuerte las piernas. Claro. Y para el que tiene, por ejemplo, problemas de la rodilla, que falta fortalecer, por ejemplo, la arena le viene bien a ese alumno que tiene problemas, por ejemplo, se rompió el oligamiento cruzado de la rodilla, por ejemplo, le ayuda bien para fortalecer lo que es los cuadros, para aumentar más masa muscular. Que es lo que le pasó a uno de los Luna, por ejemplo, a Néstor, que él se había roto las rodillas, fue con el tema de rehabilitación. Y yo le decía a él, bueno, va a ver una vez al mes, dos veces al mes, que vamos a ir a la arena y te va a ayudar bien para... y es lo que le pasó y... Es como parte del proceso de rehabilitación. Claro, de rehabilitación. Lo mismo en el agua. En el agua no pude... no... Me fui para hacer un trabajito en el agua, pero era 20 centímetros, nomás tenía de agua, no servía para poder... Claro, no se podía hacer ejercicio. Por lo menos tenía un metro. Pero te vi en la Totora también ahí haciendo ejercicios. Ah, ahí estuvimos bien con la Andrea. Sí, sí, sí. Lo vi a él y a Luna los dos. Un día raro los dos ahí corriendo en la Totora. Las palometas estaban corriendo. Sí, sí, sí. Yo quiero que le cuentes a la gente qué es el entrenamiento funcional. Bien, sí. El entrenamiento funcional sirve para cualquier tipo de persona. Está la persona que siempre hizo actividad física en su vida, el que siempre fue deportista. Por ejemplo, un jugador de fútbol sirve para ese entrenamiento funcional. Le sirve para un jugador de fútbol, para un jugador de básquet, para un jugador de radio, para un jugador de tenis. Y para el que nunca hizo ningún deporte, siempre está en una oficina. El celo. También sirve el entrenamiento funcional. Porque el título ya te dice, entrenamiento funcional que funciona para cualquier tipo de persona, ya sea adolescente, de tercera edad, personas mayores. Sirve todo lo que sea de entrenamiento. Mirá, yo nunca hice nada. Como me pasó, vinieron alumnos que me decían, mirá, profe, yo nunca hice nada, esto recién voy a empezar. Y bueno, obviamente que siempre le digo yo, arrancamos de menor a mayor y para que vaya conociendo lo que es. Y ahí se trabaja. Un día, por ejemplo, se trabaja todo lo que sea aeróbico, otro día se trabaja fuerza, otro día un poquito de resistencia. Y obviamente uno va viendo la capacidad de cada persona. Pongamos, Cle, que yo voy a comenzar. Nunca hice. No soy deportista, ni nada de eso. Y tengo ganas de comenzar un entrenamiento funcional. ¿Cómo es? A ver, arranco mañana, por ejemplo. Arrancamos, por ejemplo, con vos. Yo te pregunto primero, ¿qué hacés? ¿Que si viní haciendo algo? ¿Si alguna vez hiciste alguna actividad? Bueno, a ver, imaginemos que tú soy tu alumno. Entonces, ¿qué? Es el primer día que vengo. Es la primera vez que voy a hacer ejercicios. A ver. Ahí yo te pregunto, ¿veniste haciendo algo alguna vez? ¿Hiciste alguna actividad? ¿Saliste a andar en bicicleta? ¿Saliste a caminar? Nada. Hace mucho que... Antes, antes, cuando era muy jovencito. Ahora ya nada. Nada, nada. Es sedentario total. Listo. Vamos a ir de menor a mayor. Vamos a hacer un trabajito aeróbico. Ahí en el lugar nos va. Y después vamos a trabajar con una bandita. ¿Para aeróbico qué es? Aeróbico es movimiento, por ejemplo. Claro, un poquito de cintura, abdominales. Trabajo de tijeras. No, yo los lunes me vengo de gimnasio, chicos. Sí, 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 me vengo de gimnasio. Así empiezo a hacer ejercicios acá en vivo. ¿Les parece? Bueno, y... Otra pandemia no va a ser. Ese es el primer día. Claro. Claro, porque me va a costar. Escuchame, después me va a darle todo el cuerpo. Claro, y es normal. Si duele... Ah, es normal. Claro, si duele es porque trabajaste bien o me robaste. Yo empecé a caminar hace nada, dos meses, dos veces por semana, y me duelen las piernas todavía el otro día. Claro, hasta que se adapte tu cuerpo, que se adapte a que, con el tema de la actividad física, hay muchos que te dicen, oh, me duele todo hasta el apellido, no puedo subir la escalera, no puedo laburar. Y es normal. El error que comenten por ahí muchos, que arrancan el primer día... Y se matan. Y después, chau, ya no vienen más. Claro, por ejemplo, a mí me pasó que dije, tengo que hacer abdominales. No sé, hice 12 creo que hice, y ya después no hice más. Claro, y ahí el error, porque si vos viniste un primer día y te duele todo, al otro día tratá de venir para que tu cuerpo se acostumbre, te va a doler. Ahora, para alguien como yo, que recién arranca, ¿cuántas veces por semana? Para poder arrancar recién, con tres veces por semana. ¿Tres veces por semana? ¿Cuánto tiempo? Y 45, el entrenamiento es una hora, pero con 40, 45 minutos que entrenes, está súper bien. Obviamente que en esos 45 minutos hay pausas de elongación, de recuperación, de tomar agua. Más ahora por el tema del calor, se le da más represión. Yo tengo un grave problema. Soy muy tímido. ¿Cómo hago para integrarme en un grupo que ya está armado? No, y ahí se le hace a ese amigo. Yo, por ejemplo, venía a ser amigo, empezamos a tirar chistes, tal grupo que dejo yo que tiran chistes para que se adapten. Hay personas que le encantan. Bien. O sea, no voy a tener alguno ahí que diga mirá el gordo este, no puede correr. No, no, no. No, no, nadie. Es más. No, yo te estoy planteando que esto te lo habrá dicho más de uno. Sí. La mayoría de la gente que no se anima a comenzar es porque tiene algún complejo de cómo me verán, qué me van a decir. ¿Y cómo tengo que ir vestido? ¿Qué es todo el tema? ¿Sabes las veces que me he comprado ropa deportiva y no arranqué? ¿Qué es otro error que cometemos todos? No, con una ropa lo más cómoda. Cómoda y liviana. Liviana que vos te sientas, no importa el color. Yo tengo como ropa liviana el pijama, chicos. O sea, este para mí es lo más cómodo. Pero bueno, un llorcito, una remera. Un llorcito, una remera y tu botellita de agua. Ahí está. Y ahí empezamos con la actividad. Obviamente, como cualquier cosa, el primer día me veo que uno siempre entra un poquito tímido y después ya se adapta. Se va relajando. Claro, porque el grupo mismo, en cada grupo horario que yo tengo, en sí es un buen grupo unido. Hay una compañera, por ejemplo, Rosa, por ejemplo, que ella ya no te conoce, pero te integra. Dicen, vení, quedate acá, sea así. ¿Entendés? Ellos mismos, los alumnos, te hacen integrar. Dijiste la botellita de agua. Estamos en verano con altas temperaturas. Lo importante que es la hidratación. Me acordé de vos todo este verano, andar con la botellita de agua. Por todos lados. Hay que hidratarse. Agua, gente. No, no. Jugo, ni gaseo, salida. Agua, agua. Eso es sí o sí, por lo menos. Y no dos litros, el doble. Tres litros y medio, por lo menos, de agua por día. Más ahora con el tema del calor. Sí o sí, mucha agua. Mucha agua. Juanma, para que seamos parte de este equipo que veíamos tan lindo, de gente ahí haciendo ejercicios, recordame el lugar donde estás. Estamos ahí, Gutenberg y Chubut, bien en la Plaza del Aire Libre. Todos los que transitan por Gutenberg. Yo cuando me voy para Farmacia Arequipa, ahí siempre te veo ahí en la esquina, de Gutenberg y Chubut. Y siempre hay un lindo grupo de gente. Sí, en todos los horarios, la verdad que... ¿Cuáles son los horarios? Y por la mañana estamos de 8 a 9, después a la siesta de 14 a 15, después de 15 a 16 y de 16 a 17. Y después por la noche tenés de 20 a 21 y de 21 a 22. Bien, bien. Elisa me dijo que va a comenzar. ¿Te eligió el horario? No. Los redes de Mago todavía no... No existen para elisa. No, va a ir, va a ir. Este año va a ir. Este año te prometemos que va a ir. Juanma, aquellos que quieren información, estás en redes sociales, contanos. Sí, está mi Facebook ahí, Juanmi Galvez. Juanmi Galvez. O Juanma Galvez también, como quieras. De la dos formas. De la dos formas. Juanmi o Juanma Galvez, lo buscan gente en las redes sociales y él les va a brindar un asesoramiento. En una primera charla, como hacemos acá, él te comenta qué debes hacer. Los que saben, saben. Yo siempre digo, el que sabe, sabe. Así que él te va a motivar. Si te falta motivación, llamalo también. Ponete en contacto con él porque a lo mejor te va a dar la motivación que estás necesitando, que por ahí... Ese es uno de los graves problemas, la motivación. A veces uno quiere, pero está esperando a alguien que lo acompañe. Yo, por ejemplo, no quería salir a caminar porque no encontraba con quién ir a caminar. Hasta que un día tomé la decisión de ir solo. Pero siempre uno está buscando una foto para poder comenzar. Claro, o está buscando una compañera, un compañero. Claro. Y si por ahí uno no quiere ir con el novio, la novia, el marido, el vecino, la prima, la hermana... Para arrancar. Claro. Siempre le digo yo por ahí, si siempre uno tiene que arrancar de menor a mayor, no lo quiere hacer. Si yo le digo, vamos a hacer días abdominales, no llegas a las 10, bueno, por lo menos hace 4, 5, mañana poder llegar a hacer 6, pasado 8. Aparte de ese entrenamiento que uno hace con vos, ¿hay que hacer algo más en casa o en otro lugar? No. No, con lo que hace, que se entrene una hora por día, suficiente. Bien. Porque, obviamente, uno que entrena, me pasó, muchos alumnos también me dijeron lo mismo, ¿cómo puede ser que yo antes no entrenaba y estaba cansado? Y ahora que yo entreno, donde más cansado tengo que estar... Y que se relaja. Claro. Estoy menos cansado. Y eso que entreno. Y liberás estrés con el deporte, ¿sí? Entonces, algo por eso siempre digo, entrenar algo muy importante, no solamente para ponerte bien físicamente, sino mentalmente siempre, digo eso. Hay otro aspecto que después lo vamos a analizar, seguramente, en algún programa más destacadamente, que es el, yo voy a hacer deporte y tengo más hambre. También, sí, porque te da, te da igual que, por ejemplo, haciendo natación, el agua te... Claro. Yo, por ejemplo, me voy a caminar en la plaza de mi barrio y me pasa que hay un par de hamburgueserías ahí, que nos pasa en todos lados. Cuando te vas a caminar a la costa, te sentís el celorcito y que es como que te da más hambre. ¿Cómo vamos a manejar eso? Claro. Ahí el tema es que nosotros, por ahí, el error que cometemos es, ah, recién vine a entrenar y me voy y me compro un sándwich de... Claro. De milanesa, ¿no? El error. Si tenés hambre, agarrá y comete una fruta, algo saludable. Claro, hay que generar el hábito también, ¿no? Ese hábito. Para las vitaminas de lo que vos quemaste hoy, esta mañana, o esta siesta, entrenando. Muy bien. ¿Cuántos temas tenemos para hablar este año? Tenemos mucho para hablar. Juanma, un placer que estés acompañándonos otra vez este año. Mirá, temporada 12, la de media mañana. Es buenísimo que estés con nosotros. No, el placer es mío, siempre digo, el agradecimiento es mío por invitarme acá al programa y la verdad que uno se siente bien por la buena onda. Bien. Así que eso es muy, muy importante. Gracias. Lindo tener en el equipo. Necesitábamos a alguien con una remera rosada, ¿no? Muy bueno. Y a alguien le tengo que pegar, che. Me tengo que desquitar con alguien. Gracias, Juanma. No, gracias a vos, Felo. Que sea un buen año y que sea junto a nosotros también. Gracias. 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 Gracias.